Italia es el país con más patrimonios culturales en el mundo. Venecia es la segunda ciudad más visitada de Italia gracias a sus maravillosos y famosos canales. ¿Alguna vez has soñado como hundarte en una góndola? ¿Sabías que por 30 minutos y por máximo 6 personas en una góndola te pueden cobrar hasta 80 euros o incluso 25 euros por persona? ¡Gracias! 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 Roma, de un imperio a capital, hoy es la ciudad más visitada de Italia. La leyenda de la Fontana de Trevi dice que si un visitante arroja una moneda asegurará su regreso a Roma o se le cumplirá su deseo. ¡Gracias! 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 Gracias.